Hola, buen día. Mi nombre es Reina Ortiz. Yo soy médico veterinario zootecnista, soy graduada de la Universidad de Guadalajara y actualmente laboro como cuidadora de zoológicos en el Albuquerque Biopark en Estados Unidos. Soy específicamente cuidadora de aves. Yo elegí mi carrera porque de muy temprana edad me gustaban mucho los animales y ahora sí que personalmente nunca me ha gustado verlos sufrir. Entonces, al final de cuentas, elegí mi carrera para ayudar al bienestar animal, que es una parte muy importante de mi trabajo actual. Yo como cuidadora de animales desempeño tres funciones principales. La primera, ninguna es más importante que la otra, realmente las tres van interconectadas. La primera es el cuidado de los animales a mi cargo, válgame la redundancia. Estar pendiente de todos los animales, que tengan buena salud, que puedan desempeñarse como lo harían normalmente en su vida silvestre. Ver que no les haga falta nada de comer, que reciban la alimentación correcta, que reciban los cuidados veterinarios pertinentes, etc. El segundo es ayudar a la conservación de las especies. Muchas de las especies que albergamos en los zoológicos actualmente, si no están en peligro de extinción, ya no existen en la vida silvestre. Entonces, al formar parte de un zoológico, al ayudar a que la vida silvestre dentro del zoológico florezca, ayudamos también a sus contrapartes en la vida silvestre. Y si ya no existen en vida silvestre, pues podemos ser el pequeño fósforo de esperanza que pueda lograr que en un futuro esas especies regresen a su hábitat natural. Y el tercero, y repito, no por eso menos importante, es también la educación al visitante. Nosotros, por mejor trabajo que podamos hacer, no vamos a salvar el mundo solos. Necesitamos educar a la gente que viene a vernos a los zoológicos, a ver a los animales, a los zoológicos, para que ellos nos ayuden en esta labor tan gigantesca. O sea, simplemente yendo a los zoológicos ya están apoyándonos a nosotros a conservar las especies, pero también ahí mismo aprenden cómo pueden reducir su huella en el mundo, su huella de basura, de gases metano, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un esfuerzo conjunto ya nos podemos unir para tratar de mejorar nuestro mundo poco a poquito por medio de los animales. O sea, mi trabajo es muy satisfactorio en el sentido de que me gusta ver la cara de los visitantes cada que ven a los animales, cada que hago un tour y sale alguien con alguna pregunta que obviamente yo no lo sé todo, pero que con mis conocimientos puedo responder. Salen con el sentimiento de gratitud de haber podido ayudarnos o de estar participando en mayor o menor medida en la conservación de las especies. Pues es algo muy bonito, es algo muy satisfactorio saber que estás enseñándole a la gente a que cuide el medio ambiente y a que cuide el planeta. Yo creo que el papel de las mujeres en este campo de trabajo es muy importante, la verdad en su mayoría, por lo menos en mi área de trabajo, somos mujeres y le ponemos muchísima dedicación a nuestro trabajo. No digo que los hombres no lo hagan, simplemente vaya, es un trabajo muy pesado un poquito físicamente, porque hay que mover cosas pesadas, que la placa de pescado, la nieve, hay veces que hay que mover tierra, mover un montón de hojarasca, o este, no hay que, híjole, en alguna ocasión incluso tuvimos que nosotros poner concreto en una exhibición para ayudar a reforzarla, asegurarla contra los depredadores. Entonces, simplemente es que ustedes se den cuenta de que es un trabajo que se puede hacer, sea uno mujer o sea hombre, la pasión y las ganas de querer hacer, este, pues, marcar una diferencia, ayudar a los animales, este, ver que de nuevo el visitante salga con un aprendizaje mayor al que entró, es, este, muy satisfactorio, es muy bonito y, este, lo pueden hacer mujeres y hombres por igual. Si yo le pudiera dar un consejo a mí, yo del pasado sería, este, buscar experiencia en el área en la que me quisiera desempeñar desde más temprano. Yo me esperé hasta mis prácticas profesionales para buscar, este, digamos, experiencia laboral, más aparte de lo que yo estaba, pues, estudiando en su momento, como no tenía, gracias a Dios, la necesidad de trabajar al momento en que estaba estudiando mi carrera universitaria, yo no busqué servicio social, voluntariados o incluso un trabajo temporal en algún lugar, en ese momento puede haber sido una veterinaria o el zoológico de Guadalajara, en el que, pues, yo pudiera irme inmiscuyendo, ¿no?, al mundo en el que estoy ahorita. Entonces, pues, yo me hubiera dado el consejo de empezar más temprano de lo que lo hice. No sé si al principio de la carrera o a media carrera o incluso antes. No te dejes vencer por la gente que te diga que no vas a poder, por la gente que te diga solamente una persona de cada 10 puede entrar en ese campo laboral, solamente una persona de cada 20 va a hacer específicamente el trabajo que quiere. O, no sé, que vas a terminar la carrera y que te vas a dedicar a otra cosa, que ni siquiera, no vas a ejercer tu profesión. No dejes que nadie te diga eso, no dejes que los adultos, tus compañeros, algunos maestros incluso te digan que por más que lo intentes no vas a poder, sí se puede, sí se puede, de verdad. Solamente es cosa de echarle ganas, de hacer las cosas lo mejor posible y, este, de buscarle, de buscarle, de buscarle, de buscarle, porque no, este... a veces las cosas sí te van a caer en el cielo, a veces no, entonces pues hay que siempre estar preparados para que no te caigan las cosas del cielo y, este, pues pelear por ello. Si realmente si quieres se puede lograr, estoy segura de que se puede lograr. Pues la medicina veterinaria tiene muchísimas ramas, hay muchísimas cosas que engloba la medicina veterinaria, entre ellas pues el manejo de fauna silvestre, entonces, este, es un campo muy bonito. ¡Gracias!